que pretende ser un llamado atención no estoy metiendo en la bolsa y todo es para reflexionar ¿no es cierto? los hombres también generalmente cuando el hombre llora es por una mujer yo lloro cuando el hombre se lo voy a esperar yo lloro yo lloro demasiado si capaz que va más antes, es capaz que el 17 de este mes dale dale cuatro mírame a los ojos cuando te hablo solo una pregunta voy a hacer por favor no bajes la mirada puede ser esta la última vez que nos encontramos frente a frente dime si me amas contesto que me amas sé sincero no te vas a herirme por muy dura que sea la verdad te ves por sufrir un desengaño a la incertidumbre de dudar y si he de morir por lo que digas mátame no me hagas sufrir más y si no he vivido una mentira si hubo algo de cierto entre los dos guardaré por siempre la esperanza de reconquistar tu corazón de no ser así dímelo ahora hazlo por respeto a mi dolor pude equivocarme en muchas cosas siempre quise darte lo mejor pude haber fallado en lo Diego pude haber conocido lo mejor de este amor inmensamente grande bien lo sabes tú lo sabe Dios donde se quedó lo que vivimos aquellos momentos de pasión todo lo que juntos construimos cuandojas de viento se llevó donde se ha quedado aquel te amo ojalá guardado en un rincón y si hubo algo de cierto entre los dos guardaré por siempre la esperanza de reconquistar tu corazón de no ser así dímelo ahora hazlo por respeto a mi dolor te lo serás dímelo ahora hazlo por respeto a mi dolor a mi dolor amazgo que hace el amor che yo creo que nunca estén enamorados como yo ya en japonés No se enamoren nunca, si no, jamás van a estar así, en el vertinaje que están ustedes, nunca. Vamos al Chacavito, me acompañé, pero vení sentate que la permiso, ahí. Ah, claro, mira, yo vaya para ahí, tengo 80 años, yo no puedo caminar, yo tengo... ¿Tiene la reuma? Sí, sí, no, sí, no, estoy yo.